¿Qué es eso, Leo? Las cositas blancas, así. Son los meniscos de Lolo Fernández y los meniscos de Toto Terry. No, Leo. No, puede ser eso. Porque ya me habían contado algo de cómo manejaba él. Se metió Canadá vía expresa. 120, 120, 130, 150. Hice lunas polarizadas. Ay, ¿cómo loco va a hacer eso? Me dice. Y yo le digo, ¿qué ha pasado? A la hora que se ha ido, desde acá, desde que ha salido de la casa, se ha ido hasta la esquina metiendo balas. ¿Ah? No veo que algo le faltaba, hombre. A ver, a ver, a ver, ríetele, yo. Y a mí, Julio, no va a hacer unas bromas en este momento, me dice todavía. No quiero, no quiero verla. Y no tenía los dientes. Hacía señas. ¿Qué pasa, Cholo? ¿Estás atorado? No podía hablar. Se habían quedado las cuerdas vocales inflamadas de tanto gritar. No, ¿le caso? ¿Puede pasar eso? Tres días de uno. La fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe, creé en el de arriba. La fe, la fe, siempre uniré, subida y hoy encontré. La fe, la fe es lo más lindo de la vida. Hola, mi gente de la fe de Kuto. Ustedes saben, ya es muy, pero lo más importante del programa siempre es agradecerle a Dios, a Papalindo, gracias a Dios mío, al diario Trome. Ese diario que me dio la oportunidad y no dudé en agarrarlo, pero tuve que tener a un empujón ahí del señor Bachano, que compare Kik a Gerber, caramba. Cómo lo extrañamos a Gerber, pero bueno. Así que quiero decirles que este programa para mí es muy especial, porque es un doctor que ha dado mucho por el fútbol peruano. Treinta años, treinta años. Me conoce cuando llegué a la U con mi afro, parecía uno de los Jackson Pye. Realmente un gran profesional, disfrutó de lo mejor de universitario, el bicampeonato. Aparte, dos veces campeón con San Martín. Tres, con Cachita todavía, tres dice. Claro, una de esas fue con León de Guarno, que fue increíble. Eso fue, no sé, pero ahí quiero que me aclare, nos provocaron, caímos en ese juego bajo. Pero ahí vamos a llegar. Este doctor es una persona que también ha estado en la selección, que también tiene, si seguimos con la presentación, los títulos que tiene su historial, vamos a terminar todo el programa. Así que quiero presentar al doctor Julio Grado. Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi doctor? Lucho, ¿cómo estás? La verdad que es un gusto ver de... tú estás igualito que... por favor. Vea, mucho gusto, la verdad, estar contigo acá en tu programa. Lo he empezado a seguir y la verdad que me he divertido, como no tienes idea, he visto, he recordado los tiempos de la U y los inicios de los 90. Claro. Y después pasar por Juan Carlos y toda la gente que has invitado. La verdad que me da mucho gusto verte bien. Estás para jugar tú. Y recordar un poco pues todos los momentos vividos, ¿no? Sí, sí, doctor. Usted sabe muy bien el cariño que le tengo y usted es parte de la historia del fútbol peruano y se merece estar acá en mi programa. Aparte mi gente lo ha pedido también porque se han enterado que usted tiene harto aguadito. Y a mi público de la FECUTO les encanta, les fascina, les aloca el aguadito. Y usted tiene mucha información muy valiosa de lo que es estar ahí en un camerino, de lidiar el día a día con el futbolista que usted sabe que es muy especial. Ah, que me duele aquí, las poses, todas esas cosas. Las lesiones también que usted ha vivido de muchos jugadores en toda su carrera, ¿no? De jugadores de élite, como también en el medio local también que ha tenido jugadores también que han sufrido de lesiones muy fuertes, ¿no? Lido, vamos a... Usted sabe que acá tenemos un juramento muy importante para que no se vaya escapando. Cuéntenos que tengan que juntar el aguadito que tengan... No hay problema. No se lo lleve. Vamos acá. Julio Grado. Levanten la mano derecha, por favor, ¿no? ¿Jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica carapúo con sopa seca que vas a venir con tu mamita. Totalmente. Aquí, hecho. Vamos con fe. Acá me pone acá, Guachá no ha hecho una chamba, pero brava, los meñiscos de Lolo y Toto Terry. Ajá. Uy, yo cuando le veía a Toto Terry ahí en Navidena, qué humilde, ¿no? Sí. Y Lolo Fernández, ni qué hablar. Dos eran una humildad, pero increíble. Tremendras estrellas y eran bastante humildes como Héctor, como Héctor Chupita. Héctor, también me respeto. Muy humilde, ¿no? Bueno, los... ¿qué pasa? Que cuando William Flores me lleva el amanito... William Flores... Es que, acuérdate del contexto, o sea, 90 campeón a la U. Claro. 91 fue el tema del bus, en abril más o menos. Muy verdad, la de bucle de cristal. Claro, y ese año casi nada campeón a la U. Se sintió solo, ¿no? Se sintió solo, ¿no? Sí, Guachá no se... Y estaba Juan Carlos de técnico, creo cristal, me parece. Me parece que estaba Juan Carlos de técnico. Sí, ya estaba de técnico en cristal. Bueno, entonces yo pienso que ahí la U quiso hacer algo, innovar en su departamento médico, qué sé yo. Llega Yupanqui, a mí me llama, creo que Julio Segura ya estaba en Juveniles. Entonces llegamos ahí y, bueno, se hizo una especie de arreglo del departamento médico. Entonces cuando me invitaron, Jorge Alba me invita al departamento médico, yo vi unos frasquitos, chiquitos, así. ¿Qué es eso? Le digo, unas cositas blancas, así. Son los meniscos de Lolo Fernández y los meniscos de Toto Terry. No, no puede ser eso, no puede ser. Mirá, es cierto, habían sido operados, en esa época se sacaba todo el menisco. No había artroscopía. Ah, te sacaban todo el menisco. No había artroscopía. Entonces yo digo, pero eso al final uno se da cuenta que era un poco de iatrogenia, que le hacías un poco de daño a la rodilla porque le quitabas la protección. Entonces había que hacer artroscopías, tratarse de artroscopías. Acuérdate que en esa época los jugadores de la U se iban a Argentina a operar. Me ha hecho acordar. Iban a Alba, se fue a operar allá, mucho de lo que estaba en esa época. Con el médico independiente, Fernández Snor, creo que se ha pedido. Y dijo, pero ¿por qué si acá estamos nosotros, una camada nueva de médicos, que podemos hacer esto acá porque tiene que irse a viajar a Argentina? Esa era mi idea, al menos. Y pienso que era totalmente valida, me parece. Entonces yo digo, no, pero esto hay que cambiarlo. Estos menijitos enteros no pueden estar acá. Tienen que hacerse una artroscopía. Y eso fue un poco la fábula de los meniscos de Lolo y Toto. Pero mira, ¿qué era un caso? ¿Por qué? Porque todos los días que yo entraba al departamento médico, veía esos fraquitos y decían, te chame. Me daba cosa verlos, todos los meniscos fuertes de la rodilla. Ese era como una especie de reto para mí. ¿Y qué, ¿y jugaban así? Claro, al final siguen jugando así porque si se rompe, lo sacas. Pero ahora con la artroscopía sacamos solamente la parte que está rotita, que está rota, ya no todo el menisco, como era antes. Entonces eso fue un cambio en la medicina deportiva. Me parece importante porque ¿qué jugador no se ha roto el menisco? Una tarde sangrienta con mi capitán, el Puma. Ese fue el Estadio Nacional, ¿no? Estadio Nacional, Alcides Vivo, 97, ¿provesa? Sí, 90. Estábamos en la banca. Ese tiempo podíamos estar dos médicos. Recuerda que yo era el medio traumatólogo y Jorge era el médico principal que iba a la cancha. Jorge Alba. Jorge Alba. Y bueno, Alcides Vivo, que duró un año, me parece, en la profesional. Pelota al medio, la cancha, bola arriba. Y el Pumita que viene, pues tú sabes que había que defenderse el Puma cuando venía la bola de dividida. Cuando vino uno de Alcides Vivo, que no sé quién es, Codazo. Se la deja, ¿no? Acá se la deja. Puma cae noqueado en el aire. Pum. Privado, privado. Ah, ya que la ambulancia entró hasta la cancha, ¿no? Claro, así es. Ya me hizo acordar. Claro, corte y fractura de malar. José Luis, privado, ¿ah? Entonces Jorge Alba entra. Con las botellitas de Gatoré y que entraba, ¿te acuerdas? Entraba así. Entonces entra, lo ve al Puma. Estaba tequeado y me volteó y empezó a llamarme. Julio, Julio. Desesperado. Entonces yo saqué un pique. Ambulancia, lo vi noqueado. Ambulancia. Ambulancia, lo primero que hay que... Fue una de las pocas veces que había hecho una ambulancia en el centro de la cancha. Y verlo al Puma así. Y verlo al Puma como es de... De Bello. Ah, de Bello. Encima sangre y noqueado. Entonces vamos. Y me metieron en la ambulancia del hospital de policía, ¿no? Yo me enteré después porque el chofer me dice, ¿y a dónde vamos? Pues vamos a un hospital, debe haber un contrato. ¿Qué hospital es? Vamos a los primeros hospitales. Yo fui y yo escogí el hospital de policía. ¿Por qué el hospital de policía? Porque yo había hecho unas prácticas ahí, conocía a gente y sabía quién estaba de guardia. En ese tiempo era bueno saber eso. Ah, esa información, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba? Que la camilla de esa ambulancia se movía. Se movía, no había seguro. Entonces yo, o sea, una mano agarraba la camilla, con la otra me agarraba yo y con la otra le hablaba al Puma. Yo estaba así. Estaba que seguía noqueado, la verdad. Quince minutos, veinte minutos, privado. O sea, Puma, por favor, despiértate, yo no sabía qué hacer. Yo la verdad, en ese momento era, en la escuela, era médico joven, hace casi veinticinco años. Entonces, la sangre le saqué de todo y ahí empezó a reaccionar el Puma. Quiso levantarse para así, ¡ah! La terada, no sé qué dijo. Estaba ahí. Otra, claro. Puma. Calma, te le digo, te has roto acá, me parece que está roto el malar, el sangre, vamos al hospital. Entonces, llegamos al hospital de policía y la gente, ¡ah! aplaudiendo. No, el Puma ha perdido. Y ahí sí lo internamos y se operó después, ¿no? Esto fue una anécdota bien, bien estresante para mí, por la responsabilidad, ¿no? Y todo salió bien, menos mal, ¿no? Sí, todo salió bien, sí. El misterio de Lolo Fernández. Ah, bueno, ese es por misterio, pues, da un muso hincha y fue jefe de la barra brava. Claro, yo lo debí de conocer. Claro, tú ya estás a conocerlo. Claro. ¿Te acuerdas del zorro y te acuerdas de Pato Lucas? Claro, está en España, ¿no? ¿El zorro? No, este, el Pato. Yo no lo he vuelto a ver. Sí, está bueno ya. Lo más parecido al Pato Lucas que vivía. Claro, pero justo, este, estuvimos ahora que fuimos el amistoso que jugó. Ah, ¿lo viste? Ahí, entonces me contactó. Puto, soy yo, Pato, la trinchera, ¿te acuerdas, mi hermano? Me fue a visitar al hotel donde estábamos. Qué lindo. Y me encontré, bueno, y me hizo un abrazo. Yo, bueno, en los primeros años, 91, 92, yo llegaba con un carrito Nissan chiquito a la puerta de Lolo, que era, pues, una puerta que se abría tipo mansión antigua. Claro, claro, que se ponían a abrir 10 minutos. Y cuando tú estabas en la puerta, venían ellos. Venía Misterio, venía Pato Lucas y venía el zorro. Y ese tipo no tenía nada todavía con Alfredo. ¡Zorro, papeles! Claro, en ese tiempo era la trinchera. Y te decían ahí, hola Julio, ¿dónde estás? No te apretaban, pero te decían, tengo una risita, este, ¿cuánto vas a comprar? O sea, que te ponían, te recostaban, pues, ¿no? Y uno colaboraba bien, no, era... O sus polos, o sus polos que te compras, que ellos hacían su colecta para su viaje, pues. Para su viaje. Para su viaje, no, no, pero era bien educado. Menos Misterio no era lo que lo pintaron una vez en la película. No, 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 era muy educado. Era más sano, llegaba con su camisa, porque me parece que llegaba de su trabajo, ¿no? Creo que trabajaba. Trabajaba y ahí de frente, paraba todo el día metido ahí. Sí, no, y él, cuando eran los partidos, él era que estaba ahí metido, en la atrás, ¿no recuerdas? Que era una única popular, porque no había la otra. No había, no había. El Lolo, ya que te recuerdo el Lolo, la verdad que... Tiene los mejores recuerdos, los mejores recuerdos. Esa banca que se movía ahí de los jugadores, la banca de los suplentes, que subía, tenía que subir y... A ver, a ver, estaba aquí, casi me caigo. Era alucinante que era así, ¿no? Claro, era una... Sí, era de toda la quinita. Había que bajar con cuidado, porque estaba en la quinita, y calentamos ahí al costado, con mi querido Pichicho Miravides, caramba. Un loco al volante. Ah, bueno, ese de tu yunta, ese de tu yunta. Argentina o Colombia, no recuerdo, en la Viena, porque ya prohibieron las concentraciones en hoteles en hoteles, después de... Pucha, vamos al lentista. Ese tipo, mi hermano los atendía, pues, mi hermano Sixto los atendía a los futbolistas. Tu hermano, claro, me atendía a mí también antes. ¿Por qué, claro? Claro, tenía su... Pero yo cuando tenía, lo tenía en Miraflores, no sé... En la calle de las pizzas, al costado. Claro, claro, claro. Y él era el dentista de Alfredo González, por eso yo entro a la U. Porque él le dijo, y yo tuve la suerte de ir por Alfredo, ¿no? Y William Flores me llevó. Bueno, entonces yo le llamé a Sixto, le digo, Sixto, tengo acá a Juan Manuel Mal y tienes que jugar. Tráelo. Nos pudimos sacar las pizzas al consultorio. Ha sido el viaje más loco que he podido tener en la Vía Expresa. ¿Qué? ¿Manejando él? Digo, vamos en mi carro. ¡Oh, Leo! Quiero usar mi carro, mi hijo es loco. ¡Oh, grande! Le voy a contar la mía, le voy a contar la mía después. Y yo resignado, abrió la puerta para arriba, me metí, parece que está bajo el suelo porque es un carro bien bajo. Un chiquitito, sí, deportivo. ¿Dónde es? Ahí caen las pizzas, loco, yo estaba asustado. Porque ya me habían contado algo de cómo manejaba él. Se metió Canadá, Vía Expresa. 120 o 120, sino 30 o 50. Hice lunas polarizadas. Y lo insultaba al carro que estaba al costado, no sé por qué, no lo veían. Oye, vencía. Llegamos, creo que en ocho minutos de la Vía Expresa hasta la calle de las pizzas. Eso fue la... Y jugó muy bien, ¿no? Mi hermano lo curó, qué sé yo, pero qué tal. A regreso ya fuimos más despacio. Y conversamos mucho ahí de cosas... Me llamó la atención, ¿ah? Llegamos a un nivel de conversación bien importante con Juan Manuel. Bueno, pues entonces... Bueno, está serio ese... Bueno, está serio... Está trastornado de decir una cosa, loco. Me gusta la chalaca. Yo me subo, le cuento a mi gente, nunca le he contado esta. Estábamos, justo me invita a él para ir. Él se había presentado en una obra social ahí en el gran show. Y en ese tiempo se había comprado la Porsche, la camioneta de la calle. ¿Callez, no? Sí. Y me dice, vamos acá que voy a hacer unas cosas. Entonces me subí en ese carro, le juro, nunca me hubiera asustado tanto. ¿Ca vez? Oye, cómo corría. Oye, le dije, no me voy a decir, loco, o bájale. Le decía, bájale, era como decía, acelera. Sí. Loco, vamos. Irrible, ¿no? Ni mal, le dije. No lo vas a cuidar, le digo, loco. Tienes todo un futuro por delante. ¿Tú sabes lo que sería un choque? No, que yo manejo así. Él se creía rápido y furioso. No te equivocas, güey. Si no, la pistola. Una de las pistolas, le cuento. Sí, tenía su arma. Ay, güey. Yo tengo una hasta dos con el loco también. ¿Te la cuento o después? Cuéntame. No se molesta, no se molesta él. No, 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 que sea molestada. Yo también me voy a contar varias que tiene ese señor. A ver, ¿cuál? ¿La más suave o la más dura? La más dura. La más suave, la más suave, ya. Teníamos un viaje una semana a Sevilla, en España, con la selección, Chemo. Y la segunda semana era a Chicago. Partido del, no sé, equipo de Chicago Fire. Y la selección española, Iniesta, Xavi, Casillas. Claro, en Huelva, en Sevilla. Y el loco venía, está jugando en Italia, no sé, con una fatiguita del aductor, o estaba mal, no sé. Yo no lo había examinado porque él vino después del viaje. Viajamos a España. Y yo le digo, Manuel, Juan Manuel, tienes que irnos a España. Si no llegas al primer partido, llegarás a Estados Unidos. Le digo, no, que estoy mal, no sé qué. Y ahí, pues, se perdió el partido en España. Tremendo partido, 15, porque estaba con fatiga. 20, y Luis lo obligó a ir a Estados Unidos. Trabajó diferenciado y jugó el partido en Estados Unidos, mira. Pero, o sea, que había que luchar. Usted tuvo que increíble, porque no, ese es bien. Hacer otra, en Uruguay, en el 6-0. Sí. ¿Te acuerdas del 6-0? Claro, por la hora de ese resultado. ¿Qué pasa? Que Juan Manuel venía con una fatiguita también del aductor. Nos reunimos con Chemo los tres. Y yo creo que sea de fidencia que lo cuente, porque es una cosa que ya pasó y es la verdad. Yo le digo, Chemo, ten cuidado, porque los tres, yo creo que está con una fatiga, hay probabilidades que se pueda romper un partido de alta tensión, Uruguay, Montevideo, Centenario. No, Julio, yo voy a jugar. No, no, yo voy a sanar. Algo. Entra. 10 minutos. Hasta que se agarraba el partido. Lo cambiaron a los 30, el primer tiempo o a iniciar el segundo. Salió. Lógico. De autores, de autores. Todo el mundo, de los ericos hombres que hablamos, que Nico, Juan, salió insultando a Julio, que no sé qué. Y eso no es verdad, le digo. Porque avisamos, bueno, y ahí el que manda es el técnico siempre. El médico puede sugerir, pero el técnico es el que decide, pero al final. Pero a veces el jugador también tiene... Pero en el camarín. El jugador te va a decir siempre, como dice usted, sí, yo puedo. Pero en el camarín estaba molesto, él estaba molesto conmigo. Pero, ¿por qué te molestas conmigo, Juan? Si usted ha hablado que... Pero no, es a eso que va a ir. Parece, sí. Esperemos que no se moleste, pero es cierto. No se va a molestar, es un sinvergüenza. Estábamos sacando todo, le voy a contar a mi gente de la fe, justo. Recién empezando el restaurante. Bacán, este señor. Vaya, vino, comió con tu familia, todo. Y me entero al día siguiente, me dicen... Gino, me dice mi cuñado el toro, me dice... Ay, ¿cómo un loco va a hacer eso? Me dice. Y yo le digo, ¿qué ha pasado? No, a la hora que se ha ido, desde acá, desde que ha salido de la casa, se ha ido hasta la esquina metiendo balas. ¿Cómo es que ha hacer eso, doctor? No te puedo creer eso. Se ha ido desde acá, desde acá. ¿En su carro caminando? ¿En su carro, no? ¿Ya es su carro? Para arriba. Ya ha comenzado... En la avenida. Y menos más que mi vecino, han pensado que salieron todos los vecinos, que me han querido robar... La historia era, se armó que habían querido robar a una persona y es por eso que habían escuchado esos balazos. Mira, ese señor. ¿Qué hubiera pasado si me cierran en el local? Ese señor tiene... Es por demás, yo como ya no puedo, ya no puedo. Sí, sí, no se quede cara cortada No sé qué complejo de qué cosa tiene Compadre, para ti que te vacila las películas Te traigo la ultimita Mi gente de Banco Falabella se puso en modo Papá Noel Y nos trae una promo Ya no, ya Entradas 2D en Cinemar Desde 8.90 Todos los días, sí También los fines de semana Sábados y domingos Incluidos Y de Yapa, como cine sin canchita No es cine, nos dan un descuento De 25% en el combo Canchita mediana Más gaseosa mediana Tengo hambre Ya saben, si tienen Una tarjeta CMR O débito Banco Falabella No pueden dejar pasar Esta oportunidad Única ¿Cuál era su cábala De Ronald Barone? Ronald Barone, tú sabes que en esa época En 1991 Bueno, no se pudo campeonar Pero en 1992 Pues se contrató a varias figuras Acuérdate, Letelier llegó también Juan Carlos Letelier Le gustaba, en ese tiempo no había doping Acuérdate Y él usaba su Un anabólico Ritalin creo que era Un estimulante Ritalin Le gustaba Y no había doping El doping, acuérdate 96, 97 En Perú Entonces, en ese tiempo llega Pues este Un chico alto Melenudo así Yo le abrí la puerta Yo le abrí la puerta creo A Ronald Ahí del Lolo O del camarín ¿Cómo es? El tópico médico Oh, la comida Ducadito ¿Qué es entonces? Ronald Barone Después empezó el gel Porque ya estaba Con un tremendo pelo Y un día se hizo Un ince de muñeca Se cayó Se copió la muñeca Una venda No sé quién le puso Yo o Jorge Alba Ah, él jugaba Una vendita Pero eso era Para una semana Pues no Pero ese día Metió creo que Uno o dos goles Con la vendita Nadie le puso Acá la venda Después En todos los partidos Por eso jugó Años con la venda Años Toda su carrera Prácticamente Siempre Antes del partido Él usaba Un frasco lleno de gel Armando Aguirre Armando Aguirre Más conocido Como Cable Mágico Claro Cable Mágico Muchos canales Muchos canales No, ese que Con Armando Qué mose Muchos ahí A la vuelta Ahí en la de mi primo Siempre voy a su consultorio Ahí me ponen Mi vitamina Yo tengo una De Armando Aguirre ¿Te hago de Cholo y Panky? Claro ¿Qué pasaba? Que Bueno Él estaba solo En la concentración No estaba mané O sea Y a esos temas No voy a hablar Y Cholo y Panky No podía dormir Jugaban al día siguiente Contra creo que El Elianza Y el Cholo tapaba El Cholo es más buena gente Qué cosa Armando, Armando Dame una pastilla Para dormir Y acuérdate Que la medicina Están en una bolsa Una bolsa transparente Que tú metías la mano Y había que Música Música Entonces Y Armando empezó A buscar en la noche Pしかos sus lentes Ahí buscando Qué pastilla para dormir Y no sé No, un relajante Quería Y cuenta Creo que le dió Un diazepam Cuando le daba Toma a Cholito ¿Cuánto te vas a relajar Bien? nueve de la mañana seguía dormido el cholo el partido era a la una una y media creo cholo lo han despertado con diez cafés baldaces o sea agua todo y me tiró como no te cuento ole el cholo fue dormido al partido eso es verídica pero no sé algo así salió esa historia si me acuerdo que una vez salió esa historia que prácticamente Armando tiene esa historia que la cuenta siempre no Aguirre que mi hermano o sea que Baroni Baroni su brazalete y su gel y su vincha siempre acuérdate que él jugó en el 6-0 Perú-Chile él metió tres goles pero como salía encaballado o el delantero en esa época en Argentina usaba mucha anfetamina esas pastillas para hacer un poco porque no era doping había doping pero ya con el doping después 96-97 ya no se podía usar nada de eso tampoco en la altura en la altura usábamos manitol te acuerdas una pastilla que te hacía orinar claro te hablabas en la altura todo eso lo prohibieron por eso que ya después a unos jugadores que estaban acostumbrados les costó les costó un poco ese en el rendimiento tenés cuidado la fe lo más lindo de la vida mi gente descubre las auténticas chocolateras Joma creadas con la esencia del juego peruano full tecnología y recontra resia visita joma.com.p y usa el código puto20 para un precio sorprendente también disponible en distribuidores autorizados a nivel nacional chapa tu chocolatera Joma y prepárate para dar todo en cada jugada que la fe te acompañe en la cancha y el como ese como de de Jorge Amado Núñez a 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 acuérdate Matute tú no sé no 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 estás no 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 a los que no estábamos en banca porque matute era pues la banca un poco más reducida íbamos a debajo de oriente había una banquita ahí donde estaban los policías ahí ahí lo vio y el puñete fue para ese lado claro no sé qué pasó ahí que le dijo no le dijo eso un día se lo pregunté a Jorge Amado porque yo me hice muy amigo de él él fue la primera otro escopía que se hizo universitario después del viaje a Argentina que hablábamos y después ya empezamos con el Puma Carrasa también le hicimos atroscopía y eso, acuérdate. Bueno, no sé quién le dijo Copriva a Jorge, que Jorge se volteó y le metió su puñete pero directo. Copriva dice que se dejó caer, pero para mí que lo calzó bien, no sé, lo calza bien y cae redondito. Y ahí la tribuna de Oriente, no sé cómo se puso. Decía que se iba a caer y salimos en tanqueta. Siempre llegamos en tanqueta y nos llevamos en tanqueta. Sí, era terrible. No, esto no recuerdo. Esa foto cómo fue un símbolo, ¿no? Quedó en la historia. Claro, me imagino que era normal, pero ándate, como diciendo, anda, pero realmente lo agarra acá. Sí, llenito. Jorge llega con la época de Brissich y el primer partido que hace en la U fue en Guayaquil. Fue mi primer partido como médico principal. Yo viajé con ese equipo, con Polito. Polito, no, un amistoso. Un amistoso de febrero, más o menos. Polito amarillo puso rojo. También un poco guachafo era ese. Sí, verdad, ese estilo. Ahora se gusta eso. Esa es la moda retro. Tomás Silva. Tomás Ratozina. Tengo Zuzuc. Y ahí debutó Jorge Amado Núñez con Iván Brissich. ¿Quién va a descansar el profe? No, Iván. Sí, hombre, hombre, hombre. Pero él cambió, cambió bastante en esa época. A él le gustaba mucho el vino. Me acuerdo que un día lo atendía su hija, que tenía una hija peruana. Claro, claro. Y ahí nos sacábamos como dos bodegas. Hija, mujer era. Su esposa guapa. Ivana se llamaba. Muy bonita la esposa. Claro, también la conocí. Y su hija era Ivana. A ella fue a verla. Y regresó Iván y nos quedamos conversando ahí como dos, tres horas. Le gustaba mucho el vino a él. Mi niño era. Toda su vida me contó. Y comparaba esa imagen con la imagen del primer camarín que yo entré ahí de la mano, como te digo, de William Flores. No, pero sí. Águila, que no me digas sobre tu... De hacha le decían, ¿no? Cara de hacha le decían. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá, sí. Otra, tío. Otra, la cara de... Lo que más me gustaba es que nadie le tenía en ley. Cuando lo mandaba 20 veces al Puma a la ducha. Claro, lo botaba el Puma. Lo botaba. De allá de la tribuna, se ponía allá conchicho en la tribuna. De arriba. Arriba, ¿se acuerdan? Sí. Solito conchicho. Un pichicho. Un pichicho. Puma. Ahí, Puma. Ahí, Puma. Pero... Iba, Puma, lo dicho. Hoy te dejó una campaña. A todos. A él y al León. A todos. No, es que la práctica era ya crimen. Las patadas. Era impresionante. Y entonces ya... ¿Tú te acuerdas una vez de un pleno Vegazo que lo paró a...? Claro, Vegazo, Micholito. Claro. No aguantó y lo enfrentó al Puma. No, es que era demasiado, ya. Que tuvimos que meterlo nosotros. Y el Puma, que medio que medio que... Sí, sí. Vegazo, Grandote también. Sí, claro. No, es que era demasiado, ya. Las patadas. Luigi de Gregori también, ¿te acuerdas? Luigi de Gregori, claro que era Grandote. A ver, los dientes extraviados de Arriola. Ese fue... Ese fue, creo ahí. Es muy terrible. Estabio Gallardo. Estabio Gallardo. Ya. San Martín, creo que era... Bueno, Cristal. Claro. Eh... Ebre Arriola, pues... Grandote. Buen nacho. Muy buena persona. Goleador. Zurdo. Entra a... Voy chocada contra todos. Estudan los... Lo coragaste en cuando. Sí, sí, claro. Duro. Fuerzo. Fuño. También cayó, pero no se desmayó. Entonces, yo voy. Yo soy el médico principal ahí, San Martín. Entro. Eber, a ver. No veo que... Algo le faltaba. Perdón, hombre. Le faltaba... A ver, a ver. A ver, ríete. Le digo. Ya, me julo. No hacen unas bromas en este momento. Me dice todavía. No quiero ver. Y no tenía los dientes. Eber, Ebercito. No hay dientes, Cholo. ¿Qué hacemos acá? Como la funda, amigo. Ah. No hay. Buscando ahí, buscando. Y el hábito. Oye, ¿qué están haciendo? No se le ha. Se le ha perdido los dientes. Porque él quería buscar sus dientes. Claro. Y ahí demoramos como tres minutos. Buscándolo ahí. No sé siquiera lo que lo encontramos. Ahí está. Y se fue ahí. El fumador. Ah, ese es de Carlitos Marinelli. Tremendo jugador. ¿Lo conociste? Claro. Zurdo. Había jugado en Torino, en Inglaterra. Era el nuevo Riquelme. Sí, sí. De Boca. Y jugó muy bien en San Martín. No campeonamos con él. Le vino, creo, en 2011. Después del Campeonato del 2010. Se quedó hasta el 2013. Un día viajé a Copa Libertadores, a Medellín, me parece. En Colombia. Era en Colombia. Y yo antes fumaba, pues uno. Después la cena. Yo antes fumaba. Porque yo no fumaba más hace como 15 años. Y salgo a la ventana a botar mi ceniza. Ahí había una cabeza así, gringa, pero pelo cortado. Usaba él, bueno. Dientes grandes tenía. Que estaba fumando también. Ah, era un turista. Es que yo, pues, ¿no? Yo tenía cuidado con la ceniza en la cabeza, ¿no? Estaba fumando y botaba. Oye, pues esta cabeza parece conocida. Yo estaba ahí con el terapista, ¿no? ¿Usted no es este? ¿En Carlito Marinelli? ¿Qué haces fumando ahí? Y estaba fumando. Él fumaba. Con pana. Tenía su paso ahí, como buen argentino. Pero rendía en la cancha, pues, como... Claro, no. Es que... En esa época yo también he tenido, ¿cuánto? Es como el... Perdón, como el loco Valerio. Valerio también. El camarín fumaba. Valerio. Miranda. Este... Claro. No estamos hablando de las historias que andó en el pleno partido. Ya ellos tenían su cábala. Claro. Ese era su ritual, vamos a decirlo así. O sea, no había forma que ellos... Papel. Me vas a perdonar, Marquito, pero... Papel, Marco Flores. Yo pasaba a la revista Médica, pues, ¿no? Y tú sabes, los arqueros, que él concentraba con el otro arquero. Entras al esto y hasta el toque lo sacas, ¿no? No, no. Esa es la consultación pasada, me decía Marco. Papel. Papel. No puedes fumar, Cholo. Mañana vas a tapar. Ya, 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 Julio. El arquero que se quedó mudo. ¿Está buena esa? Ah, ese es de Leao Ultrón. En el Gallardo también. Era un partido... Leao dirige mucho con la voz y eso es algo bueno en el arquero. Sí, sí. Algo que creo que no a la música. Sí, bien. Ordenar. Pero Leao diría mucho en el partido. Como otros arqueros también, obviamente. Pero Leao siempre lo tengo identificado por eso. No sé qué partido que estábamos ganando, pero nos llegaba el equipo rival, no sé. Y el hombre me llama, ¿no? Faltando 10 minutos. Yo entro. La gente dice, ah, está haciendo tiempo, ¿no? Y tú sabes que cuando el médico entra, pues tiene que... Sí, sí, sí. Cámara lenta, ¿no? Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Y usted me dice, Leao, ¿qué pasa? ¿Qué tienen? Se tira, ¿no? Hacía señas. ¿Qué pasa, Cholo? Está atorado. No podía hablar. Se habían quedado las cuerdas vocales inflamadas de tanto gritar. No, Leao. ¿No puede pasar eso? Tres días logró. Pregúntale. ¿Tres días? Siempre se acuerda de eso. Ah, no. Eso es una... Te quedó rota, te quedó mudo por la inflamación de cuerdas vocales. Le di un... Ahí no le podés darle nada, porque se usa corticoide, que es doping. Pues tranquilo, aguita nomás, ya, ya. Tranquilo, sigue tapando, porque no podía hablar. No. Así me... Salió dos, tres días logró. Solamente por gritar. Le doy otro a un tallo gallardo. Nunca me hablé de esa tarde. Sábado. Qué buena anécdota esa. Yo no sabía que podía pasar eso. No, sí, claro. Eso es por inflamación de la... Yo me asusto, yo... Claro. Que te quede mudo con tu... Que es un obvio, hijo. Tú no se asustas. Es un obvio. Claro. Y Maño Ruiz a cueva. Ah, esa es la... Cuéntame. O Maño Ruiz que va de calle. Y Harry Potter. Cuéntame eso. Mañito, Mañito era, pues, un tipo, un personaje, ¿no? O sea... País que íbamos, provincia que íbamos, todo el mundo lo conocía. Hola, 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 hola. Oye, Maño, ¿ustedes venían acá antes, Leo? Julio, Julio. O sea... ¿Y qué hacés, Julito? O sea, era su palabra siempre. Todo el mundo lo conocía. En todos los países que íbamos, en Copa Libertadores, obviamente. Su terrorcito así. Caminaba él, pues, reñito, porque tenía su prótesis de cadera. Él jugó en el Aurich. En el Tumango, el Aurich, de hace mil años. Claro. En el Tumango, ahí jugó. Era futbolista. Y lo operaba donde era cadera. Por eso hoy caminaba así. Bueno, entonces, que tenía un terror a los aviones. Siempre. Entonces, iba, se torcinaba. Una vez viajé junto a él, ni más. Uy, me voy atrás. Pues tú, como médico, cuando hay tu burbelencia tienes que dar el ejemplo ahí. Lógico. Claro, lógico. Tienes que estar con ese concepto. Te mueres de miedo, pero... No puede mostrar. Los chicos me miraban a veces. No puedo la gromosa. Claro. Los chicos te miran. Y estás así. Miras ahí, pero... Hay los aterrizajes en Guadano o en Cusco mismo. Ah, sobrado, sobrado. Bueno. Y es entonces, a don Álvaro Barco se le ocurre viajar en San Martín a vidas de guerra. En Donoff. Eso que no tiene ventana. Claro. Que sube por atrás. Sube con una rampita. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, Maño Ruiz subía. Estaba allá al costado. Y Cuevita, pues. Una vez que usted te habló 2010, 2009, 2008 con sus radios. Con sus radios. Cumbia. 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 Cumbia, man. Pero... Apaga esa mierda. ¿A quién aprendió esa mierda? Da que Cuevita... Yo, profe. Un pobre lo votaba en la radio del avión. ¿A quién, güey? Apaga esa mierda. Estaba nervioso. Claro. Si tú quieres menos es escuchar música. Claro. Los Dolores. Los Dolores. De Boludo Rodríguez. Ah, bueno. Pero eso... Hay filtro acá. No, a Alberto yo lo estimo mucho. Pero... Huilde decían su apodo. Huilde, claro. Huilde, claro. Yo le tenía hoy la sub 15, sub 17, sub 20. Y después en la selección mayor. Pero espero que no se moleste con lo que he publicado en el libro. Pero... Alberto pues era un viaje a Tucumán. Argentina. Tucumán. Que es arriba. El norte. Sub 20. Chalaca. Contra Argentina. Ahí jugaban Maxi López. Este... No sé quién otros están ahí. Pero eran conocidos, famosos. Los de Argentina. Ahora, ¿no? 3 de la mañana. Concentrados. Julio. Tocan la puerta. Julio. Tienes que ir al cuarto de Alberto Rodríguez. Entonces 3 de la mañana. Qué padre. Entrenar. No, no. Estás mal. No puedes respirar. Tuve que ir. Alberto, ¿qué pasa? No podías respirar. Pero aquí traje el estoscopio, examiné, presión. Todo normal. No, no. En el hospital de Tucumán, acá vamos. Le tomamos el electrocardiograma. Ecocardiografía. No tenía nada. Era solamente un tema de ansiedad, de nerviosismo, nada más. Pero, pucha, me... Alberto me has hecho sufrir. Pero... Sub 17, ¿ah? O Sub 20. No me acuerdo. Chico. Chivolo. Chivolo, chivolo. Chivolo, ya. Siempre él tenía a sufrir los gemelos, me acuerdo. O sea, se calambraba los gemelos. Los gemelos, ¿no? Raros, ¿no? Sí. Difícil de evaluar por qué, ¿no? Pero había esa condición. Selección mayor. Había que comprar el esparadrapito más fino. Cuando él usaba esparadrapo 3M. El más delgado. Sí. Tipo, tal. Había un tal. Si no había, él no jugaba. Yo ya sabía a la Química Suiza. Había que pedirle ese esparadrapo 3M. La Química Suiza. Tenía que darle. Viaje de España. Ese que hablábamos de Loco Vargas de España. Fuimos con Juan Manuel. ¿Qué pasa? ¿Cómo se fue? Ah, se cae a los 8 de primer tiempo. Entonces, yo entro, pues. ¿Qué pasa, Alberto? El guinza, creo muy clavicular. Esa que se le levanta un poquito la clavícula. Esa que tiene chilo. Esa que tiene chilo. Claro. Se queda levantado. Pero hay grados. Hay 1, 2, 3. Yo he tenido jugadores que han seguido jugando. Otros que no. Porque duelo. Ya, bueno. Alberto. Así estaba. Me había caído un balazo. Alberto, mira. Mira el equipo español. ¿Quién está ahí? Ese peladito. Y ni está. En el arco, Casillas. Niño Torres. Xavi. ¿Quieres jugar, Cholo? Anda, entra. Un partido, pues. ¿No? Tienes todo. Claro, claro. No, Julio no puedo. Salió. Salió. Y Chicago tampoco jugó. Yo tengo una foto que no la he podido conseguir. Yo estoy corriendo junto a Loco Vargas y con Alberto Dudríguez. Alberto Sacco, su cabestrillo. Y el loco que te conté que venía lesionado dando vueltas. Y no, lo perdí. Entonces los periodistas me decían, pero Julio, doctor, ¿por qué no puede jugar Alberto? Yo tanto me preguntaba que él me decía que le molestaba. Yo tengo que creerle al jugador. Obviamente. Es un par de dolor. Ah, no sé. Le digo al periodista, dice que le duele. Eso fue. Dice que le duele. No puede jugar. Es una lesión tal, pero en unos jugadores sí puede jugar, pero en otros no. Eso depende del jugador. Es así. Pero él jugaba sin entrenamiento a veces. Eso tenía algo bueno. Sí, no. Tenía un físico. Justo cuando lo entrevistamos, Alberto, él nos comentaba que tenía un físico privilegiado. Pero hay jugadores así. Y eso no es crítica para él. Al contrario. No, lógico. Y a mí, doctor, yo también. A mí cuando me decían, por ejemplo, la rodilla, distensión de rodilla. Claro. Yo también, cualquier cosa, yo para eso sí. Por eso creo que nunca he tenido problema. Porque cualquier cosa que yo decía, yo paraba. O sea, no era de esos jugadores que sí, que tienen esto acá y continúan. O se rompen acá. El Puma, Cheta, Domínguez, se rompía cada rato. Cheta, Martín, Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. Orlando Contreras. También. Entonces, yo no podía hacer eso. Porque yo era, hasta cierto, yo prefería ir a la Segura, pero cuando perdía. Claro, ahí te dicen. No ha metido bien la pierna o algo. Lógico, lógico. Un cuarto de pollo. Para Ramón Mifli. Mi profe, que nos estamos esperando. Le llamo al profe Ramón Mifli. Que el profe es una leyenda viviente. Freddy Ames creo que ve el programa, ¿no? Ojalá que no se moleste. Bueno, cuando salgo de la selección de juveniles 2003 en Navidena, me llaman de Copsol 2004. Entonces ahí es donde te digo que bajamos de viajar a París, a Montevideo, a ir a la reunión y, o sea, 11 de la mañana. Y dije, pues, aquí yo acá. Y dije, yo no puedo hacer porque el fútbol es fútbol. El fútbol es así. Y ahí estaba Ramón de técnico, Jorge Machuca de tu grabación. Machuca. El propio Machuca. Y de jugadores estaba, pues, este, ay, tantos. Eric Carazas. Este, ¿cómo se llama? Zlatan Fernández. Zlatan. 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 Todo ese equipo. Ya. El feo Bello. Bello también. Sí, feo. El bello Bello. Usted que es más feo que... Mi cabeza Bello. Bueno, ¿qué pasa? Que al final campeonamos, pues. Eso pasó a César Martín. Le compran la categoría. Ah, compran la categoría, güey. No ha dicho por ese detalle, ¿verdad? O sea, ahí yo paso a César Martín con Juan Carlos Oblita. Claro. Pero, ¿qué pasa? Le debían, creo, que los premios. Tredi, pues, tú sabes, ¿no? O sea, hay que esperar al final, de repente, para... Su cámara, su cámara. Un saludo para Freddy. Lo que pasa es que Ramón dijo, bueno, ya acabó el campeonato. Somos campeones. Y Freddy ofrece un almuerzo campestre en un local así... Campestre, pues, ¿no? Ya. Pero en el bus, los jugadores, pues, ¿sabes cómo son los chicos, no? Y estaba Freddy ahí. Los premios, los premios. Desde el fondo fue la voz. ¿No saben quién es? Freddy voltea, ¿sí? Calladitos todos. Voltea. Los premios, los premios. Los premios, los premios. Los premios, los premios. Los premios, los premios. Estaba molesto ya, pues, ¿no? Y Ramón Mifflin decía, que era siempre en el almuerzo. No hay, no hay, no hay nada. Acá es el calor. Y traen una enca-cola sin helar. Y en eso sale el almuerzo. Pollos a la brasa. Cuartito de pollos a la brasa. Pucha, Ramón se molestó. Yo me voy de acá, dijo. Eso no puede ser. Por el almuerzo quería, pues, una cosa tipo buffet. Una cosa de lo justo. Pueblo en la brasa. ¿Cómo? Pueblo en la brasa. Eso fue. Y un cuarto todavía. Y un cuarto. Eso fue la anécdota con Ramón. Pero buen recuerdo del equipo. Se campeonó, pues, y pasamos a San Martín. Verdad. Me ha hecho correr ese detalle. Ahí compra la categoría. Sí. Y ahí nace la historia de San Martín, ¿no? Claro. Diez años ahí en San Martín. Sí. Me parece que es buena esta dos. La apatía mágica para mi causa. Piero Alba. Eso fue en el sub-20 de Juan Carlos Zablita, Mar de Plata. Este... Buen equipo. Paco Bazán. Aunque no tapaba Paco Bazán. Tapaba Chino Benavides. Chino Benavides, ¿verdad? Chino Benavides. El Cholo Prado. Aracaki. Burrito Ascoy. Piero Alba. Patelini. Una banda era. Pomo Cordero. Machito Gómez. Tremendo equipo. Este... ¿Qué pasa? Que Piero tenía una manía de tomar un Gaciobet antes de los partidos. ¿Para qué tomas antes de los partidos? No. Para estar ligerito, profe. Para correr más. Y le dábamos, le dábamos. Un partido contra Uruguay, me parece. Y se acabó el maldito Gaciobet. Era blanca. Igual al Panadol. Igualita al Panadol. Entonces, a Vilca yo le decía, dame el Gaciobet para Piero. Profe, ya, dame la... Yo atrás a la cancha. Dame el Gaciobet. Dame el Gaciobet, Vilca, le digo. Ay, profe, se ha acabado. Ajá, sin mayor atracción. Panadol. Dame Panadol. Igualito. Yo abrí el sobre, obviamente, ahí el sobre. Lo tomó Piero como sin nada, sin preguntar. Partido. Uno o dos goles creo que metió. Piero. Acabó el partido. Profe. Chaque. Grande. El Gaciobet, lo mejor de todos, me dijo. Ahí ha sido Panadol. Ese secreto, no sé, se lo conté a Piero. Pero ya tiene el libro, ya lo sabe. La gastritis de Paolo Guerrero. Dice que él sufría en una época fuerte, ¿no? Claro. El tema de la gastritis. Eso fue, claro, al inicio de la selección, 2007. Puso en el partido contra Brasil en Ate, una sábado en la tarde que empatamos una a una, el sábado de la noche del golf. Empatamos una a una y él sale porque le empiezan las molestias en el estómago porque vino con una gastritis creo porque tomaba mucho té en Alemania. Recuerda que estaba en Alemania. Claro, en Alemania. Entonces, este, pidió su cambio. En el primer tiempo, hay un video que yo veo que estoy hablándole que trata de hacer lo posible, qué sé yo, pero no, pidió su cambio en el entretiempo de Chemo. Y, este, entonces decidimos, como tenemos el viaje a Ecuador, hacerle una endoscopía. Fue también, él era un poco especial, un poco reticente con los exámenes. Una endoscopía también yo tenía, ¿no? Y tuvimos ahí media hora convenciéndolo todo. Yo me tuve que yo retirar, dejarlo con el gastro porque viajábamos a Ecuador. Y al final él no viaja pues porque él estaba con las molestias. Ya después ya él mejoró bastante de eso. Pero él era pues como paciente, nunca pedía nada. Nunca, nunca. Desde juveniles nunca pedía nada, Paolo. Siempre profesional, disciplinado. Pero en esa época lo vi un poco tenso con ese tema de la gastritis. Que después lo superó porque es difícil eso. Es una bacteria que lo crees en el organismo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo también en una época sufría de gastritis. Pero era, yo no sabía por qué me ocasionaba la gastritis. Pero era porque el doctor Alba me dijo. Claro. Yo tomaba las pastillas sin nada en el estómago. Claro, te barra un poco la flora bacteriana. Y de ahí aprendí a cualquier pastilla que tomo. Siempre como. Como. Y no, ya se me quitó el tema porque es sorrir, la sensación. También la gastritis ahora se ha visto que es una bacteria. Que a veces la puedes tener. Hay mucha gente. El 80% de la población tiene esa bacteria. Este. ¿Por qué? Por tomar agua cruda. Este. O verduras no mal. No mal. Este. Mal lavadas, ¿no? Y adquieren esa bacteria. Y eso te produce la gastritis. Que te da como estreñimiento. Gases. Quemazón. Sí, quemazón. Y eso. La única manera de diagnosticarla es con la endoscopía. Hay pruebas de aliento. Otras pruebas. Un poco más, ¿no? Pero la más directa es la endoscopía. La más efectiva es la… Ay, ay, ay. ¿Un clásico moderno o un botellazo? Ah, esa. Pues la de… Esa es una anécdota que tú metes un gol. Un clásico moderno con cristal. Dos a uno. Gol de Sornomás y gol tuyo. Ah, ya que ganamos con mi gol. Sí. Noventa y siete. Noventa y seis. Nacional. Nacional. ¿Qué pasa? Que al doping iba yo siempre. Porque Jorge me decía vaya win, vaya win al doping. Que a veces eran dos, tres, cuatro horas. Entonces, las ternas para el doping, por sorteo, tú sabes, fueron… Agárrate. Magallanes. Ya. Por cristal. Y Conejo Rebocio por cristal. Y para la U, el Chino Pereda. Y, este… Ah, me acordé del otro. Paolo Maldonado. Paolo Maldonado. Ah, esa dupla. Esa dupla, pues ya empieza el doping, ¿no? La clásica, ¿no? Agua, Gatorade, para que puedan agarrar. Hay que explicarle a mi público de la Fede Cuto que en esa época ponía Gatorade. Electrolite, que no había Gatorade todavía, ¿no? Sí, Electrolite. Agua, gaseosa y cerveza. Podía… Esos cuantos te lo ponían ahí para que… En ese tiempo había cerveza. Ah, sí. Entonces, ahora ya se prohibió porque te bloquea… No te bloquea, te… Sí, te bloquea, te tapa otra… Otra pastilla, digamos, que puede ser doping. O sea, te le mascara. Ah. Te le mascara el alcohol. Por eso le han prohibido a la cerveza como alcohol. Pero la cerveza es un diurético tremendo. La cerveza te hace orinar no solamente por el líquido. El alcohol te bloquea una hormona a nivel cerebral que se llama la hormona antidiurética. H-A-D. Hormona antidiurética. Por eso que tú vas a orinar cuando tomas… Claro. Porque te bloquea esa hormona. El estrés también te bloquea esa hormona. Por eso ese término de orinarse de miedo es tal cual. Porque te bloquea esa hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces… Tú sabes que con cerveza ahí salías rápido. Rápido. Era en duda. Todo el mundo quería irse rápido. A veces nosotros aguantábamos un poquito. Sí. Para un poco socializar la cosa. Bueno… ¿Qué empezó? Que… Empezaba con la chela ahí. ¿Qué cosa querías con esos duelos? Yo estaba ahí serio. Y mi médico y el doping también. Ahí es un poco incómodo para nosotros porque… Tienes que esperar. Claro. Como yo era más o menos contemporáneo. Como te digo, un par de años más nomás. Me empecé a pegar al grupo, ¿no? Y entonces… Se acabó la cerveza y se iba… ¡Ja, ja, ja! Empezamos las risas altas, ¿no? Reuniones así de… Social. ¿Ya? ¿Vas a orinar? Yo preguntaba… No, no, no. Tranquilo, no, tranquilo. Ninguno de los cuatro quería orinar. ¿Qué había pasado? Eran las seis y media para… Ya está empezado… Yo veía el sol ahí en el… El salón del Instituto Nacional. Se veía el sol. El sol en las Américas. El salón de las Américas. Había el sol. Ya estaba ahí anoche ya. Y seguía. Nadie daba la muestra. Estaban que se aguantaban, obviamente, porque todo el mundo podía ir al baño ahí. Cuando en eso… Bueno, bueno. Yo quiero irme a mi casa a almorzar. Yo no sé qué al almorzar todo concentrado. ¿Qué? Apúrese. ¡Oh, doctor, pídase más cerveza! Bueno, y yo tomé un vasito, dos vasitos, ¿no? Porque tampoco voy a tomar más, ¿no? Y en eso ya… Bueno, yo lo dejo con el quinesiólogo y me voy de acá, veamos, ¿no? El chino Rebocio. El conejo Rebocio, perdón. Con el chino Perea, los dos. ¡Julio! ¡Otra caja más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ronaldiño! Eso fue todo. En casuncillo. Otro doping, otro doping. Partido en Porto Alegre, en el partido de Ira. Perdimos tres a cero. Nosotros veníamos golpeados porque veníamos de tres a uno contra Chile, en Lima. Ya. Tres goles de Alexis Sánchez. Sí, exacto. Yo, Gui Sinterín, venía con el menisco roto, porque me había escapado yo de la concentración a jugar un fulbito en el Rebale H. Y yo no podía entrar a correr a la cancha. Nadie sabe eso. Y no hubo ni un lesionado, ni en el partido de Chile, ni en el partido de Brasil en Porto Alegre. Y yo estaba rezando. ¡Ay, no sé cómo! Yo no podía correr, yo estaba con el menisco roto. Y no hubo ni un lesionado. ¿Cómo es la vida a veces? Nadie. Yo no sabía qué iba a hacer, la verdad. Yo no le dije a nadie ahí. Yo sabía que era Vilca, me acuerdo. Pero caminaba, ¿qué? Caminaba, pero para correr. No podía estar corriendo, cojeando. Imagínate, una vergüenza. La gente se iba a matar de risa. Se iba a matar de risa. Bueno, entonces, al doping fuimos. Pedro García y Aldo Corzo por Perú. Y para Brasil, un back Lucio. Lucio, claro, jugaba muy bien. Y este, Ronald Niño. Cuando entró al camarín Ronald Niño, pues todo el mundo, Pedro García un poco más se la aviente encima. Tranquilo, le digo. Tranquilo, contrólate. Y nos pusieron a conversar, muy ameno el hombre, muy carismático. Muy carismático, o sea, re sencillo, re sueño. Entonces le habían sacado su camiseta y su chore a los hinchas. Llegó en boxer y en medias. Entonces le digo, Pedro García le empezó a pedir ropa. Le digo, pero ¿qué te va a dar? ¿No te va a dar el bolsonero? Y Pedro García acabó con una media de Ronald Niño. Una media, mira. Sí, se la llevó. Nos tomamos fotos, todo, ¿no? Pero siempre me llevo esa imagen de la sencillez de Ronald. Hay una foto por ahí, creo que te la voy a enseñar. Sí, a él terminaba así, me acuerdo. Siempre se podía seguir a mi boxer. En boxe, sí. Un hidro total. Un hidro total. Y Pedro García se quedó con su media. Con su media, Pedro García. 10 minutos. Como entrenador de boca y un. Ah, esa. Esa. ¿Cómo es esa? Eso fue en el 93, cuando viajó, justo a Jorge Nicolín le pedimos una pasantía en Buenos Aires para estudiar atropopía, pues. Entonces, yo caigo, me hago amigo del médico de Boca, André Hacho, el doctor Raúl Madero, que era famoso de la selección argentina. Toda esa camada de argentinos ya no está. Ni lo sucede, pues, el otro Millán y el otro Daniel Martínez. ¿Qué pasa? Que el doctor André Hacho me dice, vamos a la Candela. Creo que me ayudes ahí en el entrenamiento de Boca. Era el médico principal de Boca. Pero, ¿qué pasaba? Que en ese tiempo habían campeonado la anterior con Tavares. Habían dos bandos en Boca. Navarro Montoya, Mársico, por un lado. Y por otro lado estaba Manteca Martínez, Simón. Estaban divididos los halcones y las palomas. Si tú lees en la bibliografía, habían dos grupos grandes, peleados. Y el técnico que iba duraba poco. Antes de que yo vaya, estaba un profesor Haber. Haber era el nombre. Duró un mes, creo dos meses. Lo sacaron. Y cuando yo llego al entrenamiento de Boca, no había técnico. Y me nota y entra después de una semana o días que yo llego. Entonces, yo llego con mi corrompita, camisa floreada, no sé qué camisa, gel. Yo usaba gel en ese entonces, acuérdate. Ahora es un pumero para ti, o sea, sí. Y Navarro Montoya me queda mirando, ¿no? ¿Quién es? Yo llego de la mano de Andrécho, el médico. Mársico, ¿y este quién coño es? ¿Quién más? Simón, que era tipazo, era un jugadorazo ahí, ¿no? Educado, todo. Ellos creían que yo era el nuevo técnico de Boca. ¿Ah? Entonces, ¿me entiendes? Estaban alucinando. Claro. Que era un paraguayo, no sabía de dónde venían. Este, y el doctor Andrécho le tuve que explicar. No, no, él es Julio. Voy a venir acá a hacer una maestría. Ay, a Gabrón, ¿no? Como un aliviado. Y ahí mis amigos fue de Navarro Montoya. Navarro Montoya. Y Menotti vino a los dos, tres días. Pero sí existía esa rencilla, ¿no? ¿Cómo es, no? Como en todo club, ¿no? Siempre hay. Siempre hay. Siempre hay. Qué difícil es. La inyección que asustó a Daúl Fernández. Superman. Eso sí lo puedo contar. Sí. En par de cáncer. Teófilo Vilcas. Mirquita. Que te metías la... Sí. Ahí tengo una de Rechino y Teófilo. ¿Qué pasa? Selección peruana. En concentración en la Viena. Castigados. Fuera, hoteles. Por lo del golf. Yo estaba durmiendo, pues, un domingo, me acuerdo que era. Siete de la mañana. Y Vilca, pues, se levantaba a las seis, creo, a masajear. Sí, Mirquita, claro. ¿No? Entonces estaba Daúl Fernández con él. Eso tocó la puerta. Escuchó que la puerta tocan. Era Teófilo. Doctor, doctor. Estoy cómodo. Ahí Superman. Superman está conmigo. Está mal en la garganta. Este... Me voy a poner, por si acaso, un antibiótico y una dexametasona. Ya, ya, ya. Tú ya sabes, Teófilo. ¿Por qué me despiertas? Y respondes a una cosa de rutina, ¿no? Entonces, este... Pasa quince minutos o diez minutos. Yo pienso de dexametasona. Estamos dos mil... Nueve, dos mil días ahí doping. No puede tomar. No puede ponerse la ampolla de de dexametasona. Es doping. Claro. Máximo y peor en ampolla. Estaba con short, con mi pijama. Era casi verano y salí corriendo. Sin zapatos. Al... De la concentración al tópico. Que hay, ¿cuánto? Unos 20 metros, 25 metros. Sí, sí, sí. Tranquila. Corriendo. Hasta ahora el fanito, el que limpiaba. Claro. Le digo, doctor, ¿qué pasa? Le digo, usted está desnudo acá corriendo. Corriendo al tópico para impedir que le ponga la ampolla. Porque era doping. Y yo le había dado la orden tácitamente, ¿no? ¿Me entienden? Claro. Entro. Y ya estaba con el algodoncito. Ya le había puesto la ampolla, ya. Vilca. Pero usted me dijo, doctor. Sí, tenía razón. Ya había cometido error. Pero ya estaba durmiendo, pues, ¿no? O sea... Un vecino. Sí, partido. Lista. Yo, ahí nuevamente, no dije nada. Me la he comido solito, igual que el menisco. ¿Qué le iba a decir a Chemo? Que tapó yo. Si no había otro. Su plan era suplente, creo. Era aleado y no había otro. No había concentrado otro. Y llamar a otro arquero era mal. Pues era problema. Era roche, como se dice, ¿no? Para mí. Diosito, yo. Porque no salga en el loco. 30 de segundo tiempo. Sorteo de doping. Yo estaba más asustado que... Fui al sorteo. Se lo vio de pie, de la mano, todo. Salió este... No salió, obviamente. Ahí me vino la lenda del cuerpo. Imagínate que salga. Castigo para él, castigo para mí. Roche total. Ya me iba fuera de la selección. Claro, ya. Y este... Pasé por el camarín. Y yo creo que le... A Vilca no más había. A Raúl le conté después. O se entró después. O se entró por el libro, de repente. Este... A Vilca le dije... Tranquilo. Tranquilo, Cholo. La masé, pero... Totalmente... Esa fue buena. No, lógico. Que no me toque. Que no le toque. No estás pensando ni en el partido. No estás pensando solamente que no salga del... Obvio. Claro. Llegué a pensar en decirle a Chemo... Chemo, te apoyó, ponme a mí. No lo ponga Raúl. La noche que le tocó los pompis al Maradona. Te quedó, te quedas al Diego. Al Pelusa. Tú no fuiste a ese partido. No te invitaron. No, no, no. 2006, 2005. Claro. Yo estaba en San Martín. Álvaro estaba ahí. Y de repente por ahí vino, no sé, Yuliño. Había un equipo de extranjeros y un equipo de los limeños, digamos. Y Maradona estaba en el equipo de extranjeros. Estaba con todos sus... Mancuso, toda la gente que venía con él. ¿No? Estaba Sun Tzu, esa gente. Entonces yo era el médico en Caradona. ¿Qué más quería yo? Pues estaba en el camarín con Maradona. Y él ya no jugaba tanto. Estaba más gordito. Pero al menos no estaba como en la última época. Entonces... ¿Qué pasó? Que... Antes del partido, yo me acerqué. Le digo, Armando. Le digo, soy Julio. ¿No? Va a servir. Veo lo que guste, ¿no? Pensé que para mí yo estaba temblando ahí en la emoción. No. Yo le he visto pues este... Todo lo que he hecho. Qué locura. Qué locura. Tordo, tranquilo, Tordo. Yo le aviso cualquier cosa. Tordo, dicen ellos. Acaba el primer tiempo la avianza, el puma, la avianza maquiao a Diego. Qué raro. En la cadera. En la cadera. Y empezó a cojear, Diego. Entonces, Diego. Entonces, Diego. Tordo. Está volviendo acá. Ahí hay algún tipo que me ha golpeado. Échete a la camilla. Le digo, Diego. Te voy a hacer una revisión. Ahí lo examiné y todo. Y el gringo suzuta con su camarita y fotos de ahí atrás. Ponte, ponte, ponte. El gringo es un más figurante. Ponte, ponte. Tranquilo. Tranquilo. Es el día que tenés tu cámara. No estaba en los teléfonos. No es como ahora. Claro. Si no hubiera sido. Lo atiendo y ahí tomamos una foto. Entonces, este. Ponme una ampolla, Tordo. Me pidió Diego. Una ampolla. Te le iba a poner una ampolla. La mano estaba temblando. Mi mano. Yo la listé. No podía meter la aguja en la... Claro, güey. No había kinesiolo, güey. Qué emoción. Poní ahí y entré y voltaré. Creo que le puse. A ver, a ver, Diego. Imagínate. Ah, el hombre chato de tenuda. Tenía buen. Tenía buen. Era chatito. Se ponía su base ahí, su cosita ahí para la foto seguro, ¿no? Pucha, le puse la ampolla acá. Ya, ya está. Está maravilloso, Tordo. Es un genio, me dijo. Ahí yo me fui así como zombi. Él tenía eso que te levantaba, ¿no? Que levantaba. Siempre hay una imagen positiva. Sí, siempre. Esa es una imagen la obra positiva que me dio. Y Juan Carlos Sussu tomó su postito. Claro. Que me la tuvo tres años por fundármela. No la había perdido. Esa fue la nevada contigo. Esa fue la nevada contigo. Esa fue la nevada contigo. Te ha sido privilegiada. Había un médico que me pidió. Julio, yo quiero ir al camarín contigo. No, no. Lo siento. Está prohibido. Yo estoy encargado. Y se quedó afuera del camarín, pobrecito. No voy a decir el nombre. Y con Franco Navarro. Ah, bueno. Es así. Mi coche. Tocó a él. Y tú fuiste también ayudante, ¿no? No. Él me dirigió a mí. Claro, en el 2010. Claro, él me dirigió a mí. No, yo comienzo a trabajar con Franco en el 2008. De ahí para adelante. Franquito. Franco, lo conocí. Bueno, de jugador. He visto todo su trayectoria independiente, fanático total, ¿no? Él tenía, pues, su forma de ser, ¿no? De buscar dar orden, de gritar, ¿no? No sé si usted habló. Me vas a decir a mí. Pero, ¿qué pasa? Que yo tenía a mi quinesiólogo que era, este, tenía problemas de oído. Ney Hernández. Ya. Tenía su aparatito, ¿no? Entonces, estaba haciendo fuego reducido en la rotonda. Y la bola pasó, pues, ¿no? Y el quinesiólogo estaba ahí y no escuchó, pues, la pelota porque no escuchaba bien, ¿no? Y Franco, pues, le digo, ¡oy! ¡Oye! ¡No puede pasar la pelota, güey! No sé qué le dijo. Estaba al costado. Yo lo había llevado al chico. Fue una, creo que dos veces, le dijo, Franco. Franco, no escucha bien. Uy, por favor. Ten cuidado. No le grites, pero, hermano. También Franco me miró así. Con su manito ponía así, no Franco, ¿no? Sí, sí. Se le movía acá. ¿Qué pasa, amigo? Franco, pero... Vamos a mi cuarto, me voy a conversar. ¡Ah, su madre que yo! El primer cuarto, el primer cuarto era el primero de técnico. Porque ahí estaba, pues, yo he visto a Capa, a Pixi, a todo el mundo ahí. Pues, Rafa Castillo, Chino Rivera, ese es el cuarto de técnico. Ahí entrar ahí era, pues... El cuarto de los lamentos. El cuarto de los lamentos. Los jugadores, pues, mirando todo. Claro, hombre. Franco primero, yo atrás de él. Ya. El primero se paró del entrenamiento. Vamos, Eduardo. Vamos, Leo. No hay problema. Vamos, Leo. Entramos. Pásenme, hijo. Hasta que ahí se cagó Julito, culo, nada. Nos sentamos, conversamos. Siento en su cama, llevo en una silla y conversamos. Y frontalmente, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? Tal cosa. Yo pienso esto y no me parece que es la manera. Yo tengo acá... Y ahí sí, le arremé un poquito a una chiquita. Yo estoy acá desde el 2004. Estamos en el 2013. Tengo nueve años. Como diciendo, ya nos conocemos, ¿no? Ahí, eso creo que no le gustó a Franco. ¿Y qué tiene? No sé. Franco, te pido un poquito de maduración y eso, hermano. Porque ese chico está ahí hace ocho años. Déjalo. No le puedes gritar así. Sí. Mira, Franco, sí. A los golpes acá... Yo voy a perder. La cosa que salí del cuarto, ¿sí? Ya que salí. Los jugadores mirando, digo. A los dos, tres meses sale, Franco. Se lo sacaron. No sé qué pasó ahí. Los chicos pensaban que yo había hecho algo. No, no. Eso no tiene nada que ver. Antes comenzaron a cocinar los jugadores. Claro, claro, claro. Es que los jugadores siempre tienen esa vaina de yo. Ahí creo que está Maño. Pues Maño viene a reemplazarlo. Yo cuando los hago de San Martín, Maño se queda. Y al mes sale también. Entonces, el 2013 fue un año que... Paolo Guerrero y James Zofarpan. Campeones Bolivarianos 2001. Uno. No lo tenía, no lo tenía. Ese Bolivariano fue cuando fue el atentado de la Torre Gemela. Siempre me acuerdo de eso. En septiembre de 2001. Bueno, porque leímos la noticia. Estábamos en Cuenca. O en Ambato. Ambato. En Ecuador. Sudamericano. Fueron campeones. Le ganamos a... Bueno, a todos los tipos bolivarianos. Y ahí era Zorro Aguirre, Farfán y Paolo Guerrero. Técnico Chalaca González. No estaba ahí. Sí. No estaba Loco Vargas. Él va al sudamericano. Todavía no pasa la anécdota que aunque juegan ahí en Magdalena. Ah. Pero estaba Alberto Rodríguez. Estaba Carlitos Fernández. Todo ese tipo. Carlitos Fernández que ahora está en la Federación. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, de juveniles pues son diferentes, ¿no? Farfán muy palomilla. Pedía todo, comía como un condenado. Y Paolo pues calladito, no pedía nada. Sí, parecía su personalidad así de Paolo, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Y Peta viajaba a veces. Ah, mi tía Peta viajaba. Y se molestaba. Así ponía su cara cuando Chalaca no lo ponía de titular. No lo ponía a veces. Ponía a Jefferson y al Zorro. No lo ponía, sabe Dios, porque qué cosa pensaba Chalaca, ¿no? Más rapidez, ¿sabes? Pero yo tengo la idea, la imagen de Farfán por derecha, centro, pum, gole Paolo. Siempre. Pero Chalaca a veces lo ponía al Zorro y ahí se molestaba Peta. Peta lo miraba a Chalaca, ¿no? Y Chalaca se volteaba, no quería verla, ¿no? Porque no lo ponía a titular a Paolo. Ya después ya ve Paolo en Alemania. Es más, Paolo no va a ser un americano en su veinte. Ahí es donde quedamos con un punto, como dijo Loco Vargas, quedamos con un puntito. Ni un punto hicimos, creo. Todos nos ganaron. Todos. Ahí en el centenario. Usted trabaja con juramento. Ajá. ¿Alguien se escapó del gol? Los Inca. ¿Tengo que responder? Ajá. 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 Sí, no, estoy con juramento. Sí. Alguien se escapó. ¿Eh? Ese fui yo. Ajá. 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 Ese fui yo. Nadie sabe eso hasta ahora. Bueno, mi libro también lo cuento. O sea que usted, ¿se libró usted de ahí? Nadie, nadie, nadie. Ni Jaime Vélez enteró. Ajá. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasó? Sábado en la tarde viajábamos a Ecuador el lunes. Sábado en la tarde, buen triunfo, buen empate, Brasil. No, no. Los chicos estaban un poco distendidos. Bueno, pasó lo que pasó. Lo que. No, yo me di cuenta en la visita médica que estaba medio movido el ambiente. ¿Qué pasa? Que yo vivía cerca. Yo vivía por la normal de Monterrico, porque hoy es inmaculada de varones. Cerca al hotel de Borja. Cerquita. Y mi hijo estaba con fiebre. Mi hijo era menor ahí. Estaba con fiebre. Me llama, me dice, papá, estoy con cuarenta de fiebre. Y estaba solo en la casa. Todo el mundo había salido. Mi mamá estaba de viaje. Mis hermanos no estaban. Él era chico. Yo tenía que ir a atenderlo. Cuarenta de fiebre, tu hijo. Entonces, otra vez más, no le dije solamente a Vilca. Mucho me ayudó Teófilo. Mi papá, descansé. Soy muy buena persona. Mi papá. Me apaga todos los huecos. Porque no quería dar más problemas al comando. Tienes problemas ahí que un problema personal a veces no. No lo veía. No es en ese sentido. Entonces cenamos. Ocho, ocho y media. Dije, calculé, ¿no? Claro. Visita médica a las diez, diez y media. Se quedan jugando casinos. Diez y media. Me escapó. Antes de las nueve. Hijo, ya voy. Agarré una ampolla de novargina, targina. Me la cargué. Me fui a la casa. Me escapé por el garaje. No vi a nadie. En el garaje tanto se habló. No estaba el condo por ahí. Ni cuando vine, ni cuando salí, cuando regresé. Después pensé, no vi a nadie. Y salí. Habré salido tres cuartos de hora, más o menos. Bueno, estaría en mi casa. Poner la ampolla. Verla un poco y regresar. 40 minutos, más o menos. Llegué antes de las diez. Tranquilo. Buso. No. Tranquilo. No me cambié en mi carro. Visita médica. No pasó nada. Pues yo sí me escapé de la concentración. Y teóricamente no estaba contigo, ¿no? Pero esa es la verdad. Y ahí pasé. Visita médica. Donde vi, sí vi, caí las cosas. Y otra vez se las libró. Porque si se hubieran enterado, hubiera una del doping. ¡Claro! ¡Claro! No estaría mal ya. Y en Selección te voy a hacer esa baila. El secreto profesional. O sea que lo... Por eso ya me retiré y no pienso aceptarlo. Yo tengo una de El Chemo cuando me llama para ser médico de la Selección. Yo estaba operando en la clínica San Lucas, ahí por Guardia Civil. Y íbamos a operar, estaba en el baño cambiándome de médico, de gorro, ¿no? Y inventa la llamada de El Chemo. ¿Aló? ¿Aló? Pues bueno, con Julio. Sí. Una voz así, con acento español, ¿no? Y te dice, Chemo. Yo no, ni por idea. Nada. Este... Bueno, Julio, ¿cómo estás? Hombre, de qué gusto. Yo soy Chemo del Solar. Ah, bueno, sí. Bueno, quiero que me acompañes en este proceso. Me han hablado de ti. Yo no conocía directamente a... Porque él sale de la uva antes que yo llegue. Claro. Él sale de 8 o 9. Sí. Ah, bueno, qué gusto. Gracias, Mami, por pensar en mí, Chemo. Ahora tengo que entrar a operar. Dime, ¿lo puedo pensar un poco? Así le respondí. Me di ese atrevimiento, ah. Porque quería pensarlo, hablarlo con mi familia. A veces lo más, este... Lo más sensato, ¿no? Y este... Y Salto me dijo, Chemo, me dijo... Bueno, hombre, este... Tampoco lo pienses mucho, porque este es un puesto en que... Que tampoco, este... ¿No? Y tampoco puedes, este... No, sí, por favor, dame solamente un día, Leo. Sí. Y dicho hecho, yo le respondí al día siguiente. Yo cuando cuelgo el teléfono, yo le he hecho una promesa a mi padre. Él me dijo, ¿cuál es tu mayor sueño que tienes en la vida? Bueno, un ócero. Pues yo en parte soy médico de fútbol por mi padre. Porque él era, como te dije, fisiatra de los antiguos. Uribe, chale, cruzado. Ser médico de tipo de fútbol. Porque fui un futbolista frustrado, nunca tuve las condiciones. Pero quería estar en ese ambiente. Y me gustaba la medicina. Entonces, qué mejor que hacer las dos cosas, ¿no? Mi sueño es ese. Y si llevo a la selección, este... Te lo voy a dedicar. Y cumplió eso, sí. Y cumplió mi sueño. Y siempre me emociono cuando lo recuerdo. Y me encerré en el baño y me arrodillé. Y le di una plegaria a él. Eso lo saben pocas personas. ¿Qué dices? Sí. Porque yo ya sabía que le iba a aceptar. Y ojalá que Chemo no sea arrepentido, ¿no? No. Pero aparte, el fútbol te cambia la vida, ¿no? Sí, totalmente. Es un ambiente muy bonito, muy lindo. Muy lleno de cosas, de variantes. Es que tienes que, como digo, saber manejar. Si no sabes manejar, hace rato he ido... Porque ese es el carácter que te puede traicionar. A mí, en los años de juveniles, sobre todo, yo he pasado varias cosas en las cuales te da ganas de reaccionar, pero no. Nadie me pasó eso con el técnico del paso. Yo tuve que ir hasta buscarlo a Burga, a Manuel. Yo tengo el concepto de Manuel, en ese sentido. Porque yo digo, Manuel, pasa esto, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hago? Tranquilo, me dijo el doctor. Haga eso, haga lo otro. Y él me aconsejaba en esos tiempos. Yo era chivólogo, te digo. En la uno, tanto, porque no tenía la responsabilidad de ser médico principal. Pero ya estaba como segundo. Claro. Pero ya después, cuando ya eres el número uno, ya es complicado. Y aparte, lidiar, lidiar con el futbolista, es complicado. Y el comando técnico también, como contártela con Franco. Claro, con Franco. Hay cosas que no estás de acuerdo. Con Álvaro. Álvaro, muy bien, te respeta todo, pero a veces había también... Una vez pasó con John. John estaba, Validio estaba en el jardín y se lesiona muscularmente. Y tú ya, 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 ya era canchero. Yo pues, te hablo 2006, más o menos. Este... ¿Qué lesión es? Lo examino. Esto está de una contractura o una ruptura fibrila. Entonces, yo le inicio tratamiento. No espero una cita de resonancia para darle un tratamiento. Y Álvaro insistía. Pues, toma una resonancia, toma una resonancia. ¿Quién es el médico? Le digo. Déjame actuar. Esa es una presión que tú tienes que citar. No, entonces, ya aprendes a manejar. Todo municipal. Cuando el dirigente dice que se creía... Yo soy NBA. NBA, me dijo. En un correo... No sé si me vas a preguntar eso, pero te lo digo. Yo ponía... Yo mandaba correos de informe médico a los dirigentes. Entonces, ¿pero para qué hay un informe médico? Y quería que ponga... ¿En cuántos días se iba a recuperar a un jugador? Cosa que no se puede saber. Eso depende del día a día. Obvio. Y había un dirigente que me respondía. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Oye, le digo, ¿usted es médico o qué? Le digo. No, yo soy NBA, me dijo. ¿Ah? ¿Qué es eso? Yo soy... Master Business... Bueno, mi dog. Sí. Este es su cámara. Ajá. Despídase. Como usted desee. Bueno. Eh... Lucho. Yo más le digo Lucho que Cuto. Sí, sí, sí. Siempre, todavía. Sí, sí, sí. Pero me ha sido un honor estar contigo, la verdad. He visto uno de estos programas. Me daba mucho gusto, como te dije, recordar los tiempos de universitario y de paso pues toda la carrera, ¿no? Estar en este ambiente, haber estado en este ambiente ha sido un gusto. Que la gente te reconozca algo un poco. Que mucha gente, amiga, se mantiene en este ambiente. Algunos enemigos también, pero bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... Te agradezco, de manera, la invitación. Sobre todo la buena onda, ¿no? Recordar ciertas cosas, este... vividas. Y al final lo único que se busca son aprender lecciones, ¿no? O sea, eso es lo mejor, ¿no? No tanto criticar, sino sacar conclusiones y mejorar en todo aspecto, ¿no? Y nada. Ahora tengo más tiempo para mí, para mi madre, para mi familia, para hacer deporte y para los pacientes particulares, ¿no? Ahora tengo tiempo para operarlos, seguirlos y dedicarles más tiempo. Eso es lo que... Haber estado tanto tiempo en el fútbol me da esa posibilidad. Bueno, doctorado, yo realmente contento porque, bueno, en este momento tenía que llegar, como se lo dije en su momento, la fe es lo más lindo de la vida. Me has hecho reír, le he pasado espectacular. Ver que ahora estás dedicado tiempo completo a la familia, manejando tus tiempos. y mi público va a estar... Lo va a disfrutar mucho este programa, como disfruta cada uno de los programas de La Fe Discuta, ¿no? Así que quería agradecerle de corazón. Espero tenerlo muy pronto acá con su mamita, acá en el restaurante. El viernes. Así que ya saben, mi gente, nunca se olviden que La Fe, La Fe es lo más lindo de la vida. La Fe es lo más lindo de la vida.